Pat, ahora Yo soy Pat, el cartero, y mi gato se llama Jess Hago el reparto todas las mañanas Cargo el correo y me voy Yo soy Pat, el cartero, y mi gato se llama Jess Todos se levantan, todo el mundo canta Yo me siento el hombre más feliz Todo el mundo sabe ver mi furgoneta Todos me saludan al verme pasar Y si me paro frente a tu casa Puede que tenga cartas para ti Yo soy Pat, el cartero, y mi gato se llama Jess Todos se levantan, todo el mundo canta Yo me siento el hombre más feliz Yo me siento el hombre más feliz Yo me siento el hombre más feliz Pat, el cartero, y los objetos perdidos Buenos días, AJ Buenos días, Pat Hola, Julian Hola, Pat Hola, AJ Hola, mira Hola, Julian Mira que he encontrado, estaba en la calle fuera de la cafetería Pero si ese es el paraguas de Dorothy Thompson Suerte que estás aquí, Pat Yo lo habría llevado a la oficina de objetos perdidos de Pencaster ¿Qué es una oficina de objetos perdidos? Pues, si alguien pierde algo en el tren o en la estación Lo llevamos a la oficina de objetos perdidos Y se queda allí esperando a que su dueño lo reclame Podríamos tener una oficina de objetos perdidos en Green Day Quizás debería pensar en montar una Bien, será mejor que vaya hacia Correos Vamos, Jess Adiós a todos Adiós, papá Adiós, Pat ¿Podemos llevar el objeto perdido a Dorothy? Por supuesto que sí, cielo Tened cuidado Mira esto Mi papá me ha comprado cromos de dinosaurios Hay algunos fantásticos Oh, Bonnie, no ladres Por lo que parece ha perdido su hueso en algún lado Oh, vaya ¿Sabes qué, Bonnie? Prestaré mucha atención durante todo el reparto Oh, mira qué bien, Bonnie Pat lo encontrará Buenos días Buenos días Hola, Arthur Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo que enviar un paquete Pero se ha despegado por este lado No soy muy hábil con la cinta adhesiva No, ya lo veo Aquí tienes mi cinta adhesiva, Arthur Usa toda la que quieras Gracias, señora Coggins Oh, Pat Un paquete más para llevar Es para Amy Un paquete certificado Tendrá que firmar Vamos, Jess Adiós, Pat Adiós, Arthur Oh, calla, Bonnie Oh, santo cielo Yo le dije que no era hábil con la cinta adhesiva Oh, Arthur Espera Deja que te ayude Hola, señora Thompson Hola, chicos ¿Qué os trae por aquí? Encontré esto en la estación Es un objeto perdido Pat dice que es suyo Vaya Pues se me debió caer ayer Gracias, mira Mi papá lo iba a enviar a la oficina de objetos perdidos en Pencaster Oh, me alegro que no lo hicieran No me hubiese gustado tener que ir hasta Pencaster solo para recoger mi paraguas A lo mejor mi papá abre una oficina de objetos perdidos Y yo le ayudaré Pero si tú no tienes ningún objeto perdido, mira Lo sé Pero la gente siempre pierde cosas, ¿verdad, señora Thompson? Bien, pues yo sí, mira Tomad una manzana como premio Gracias, señora Thompson ¡Adiós! ¡Adiós! Bonnie ¿Qué haces aquí, Sona? Me parece, Jess, que está buscando su hueso Vamos, Bonnie Te llevaré a casa La señora Goggins estará preocupada ¡Eh, sal de ahí! Yo no tengo tu hueso Vayamos a casa Y rápido Tengo que entregar el paquete certificado a Amy No puedo creer que tengas dos tiranosaurios Rex en un paquete de cromos Mira, te daré uno si tú me das... Mmm... Un cromo de lastagosaurios ¡Oh! ¡Mira! ¡Es el hueso de Bonnie! ¡Su juguete favorito! Pero también... Un objeto perdido Podría ser el primer objeto perdido para nuestra oficina Cuando florezcáis Vais a ser las flores más bonitas ¡Lololilo! ¡Julian, mira! Otro objeto perdido ¿Cómo sabes que está perdido? Tal vez sea del reverendo Timbs Bueno... La llevaremos a nuestra oficina de objetos perdidos Allí estará segura Pues vale Y después jugamos con los cromos Vaya, ¿dónde está mi paleta? Esto es muy raro Hola, Pat ¿Qué me traes hoy? Pues no sé lo que es Pero pesa mucho Bien, deben ser los libros del colegio que encargué No, ni hablar, Bonnie Vuelve a la furgoneta Lo siento, pero debo irme Tengo que entregar un paquete a Amy ¡Adiós! ¡Adiós, Pat! No puedo cargar con todo Tendré que hacer dos viajes ¡Mira, Julian! Otra cosa para la oficina de objetos perdidos ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, Pat! Muchas gracias por traer a Bonnie a casa Un placer, señora Gobins Ahora debo irme Debo entregar el paquete certificado a Amy Oh, pero ¿dónde está mi compra? Buenos días, Jeff Hola, reverendo ¿Ha visto unas bolsas de compra? Las dejé aquí hace un minuto y han desaparecido Dios mío, que también he perdido mi paleta Deberíamos hablar con el oficial Shelby Creo que debemos ir inmediatamente Hola, Pat ¿Traes el paquete certificado? Oh, por supuesto Debería estar por algún lado Lo puse yo mismo aquí Es un medicamento para una de las vacas de los Potash Daisy está muy enferma Oh, no está ¿Qué? Tu paquete no está Oh, no ¿Qué ha pasado? Lo siento muchísimo, Amy Se ha debido caer de la furgoneta Oh, cielos ¿Y ahora qué hago? Daisy necesita ese medicamento Tranquila Lo buscaré por el pueblo Seguro que alguien lo ha visto Veintiuno Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Niñas, ¿queréis un refresco? Oh, sí, por favor, mamá ¡Mira a Julian! Más objetos perdidos Serán los juguetes de Sara Mira Esta es su casa ¡Sara! ¡Sara! No está aquí ¿Sabes? Se los guardaremos Vale, pero... Podremos jugar con los cromos Mira Es un paquete para Amy ¿Pero cómo llegó aquí? No importa cómo llegó hasta aquí Está perdido, ¿no? Cuanto antes abramos la oficina de objetos perdidos, mejor ¡Vamos! Vamos ¡Eh! ¿Dónde está mi pelota? ¿Y mi cuerda de saltar? Alguien nos lo ha robado ¡Oh! Mira Un sobre... Un sobre de cromos ¡Oh! ¡Es una pista! Tal vez la persona que perdió los cromos Es la persona que se ha llevado nuestras cosas Tienes razón Vamos Vamos Se lo contaremos a tu papá ¡Yo te he perdido! ¿Por qué te he perdido? 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 ¡Alto! Uno a uno, por favor Así podré apuntar todo lo que se ha extraviado ¡Papá! ¡Papá! ¡Alguien se ha llevado a nuestros juguetes! ¡Oh! Mira Nos encontramos estos cromos Donde estaban nuestros juguetes ¿Cromos? Estos cromos son una pista Eso es lo que yo he dicho, papá Esta es mi chica El dueño de estos cromos Debe ser el ladrón de Grindel Me parece que esos cromos son de Julian ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Pat! Julian nunca se apropiaría de algo que no es suyo No No lo haría A menos que piense que están perdidos Objetos perdidos Creo que ya sé dónde están todas vuestras cosas ¡Venid! ¡Sí! ¡Así! ¡Todo listo! Bueno, ¿y ahora qué? Ahora solo queda esperar a que la gente venga a recoger sus cosas ¡Papá! ¡Escucha! ¡Bien, Jenny! ¡Bienvenidos a la oficina de objetos perdidos de Grindel! ¿Os podemos ayudar? Yo he perdido algo A ver ¡Oh! ¡Mi fiel paleta! ¡Mi compra! ¡Oh! Fíjate Aquí está tu hueso, Bonnie Es mi pelota Y esta es mi cuerda ¡No debisteis llevaros nuestras cosas! Bien Ya se ha resuelto el misterio del ladrón de Grindel La verdad es que sí Os pedimos disculpas Pensamos que vuestras cosas estaban perdidas No quisimos robaros Lo hicimos para ayudaros Mi paquete Lo habéis encontrado Sí, estaba en la calle Enfrente de la casa de Sarah Enhorabuena, chicos Es un medicamento para una vaca enferma de los Potash Más vale que vaya para allá Adiós a todos De verdad Solo queríamos ser útiles, papá Lo sé, cariño ¿Qué os parece si me ayudáis a montar una oficina de objetos perdidos en Grindel? ¡Sí! Por cierto, Julian ¿Tú has perdido algo esta mañana? Me parece que no ¿Y qué me dices de esto? ¡Mis cromos! Gracias, papá Realmente siento mucho lo de hoy Tranquilo, Julian Es bueno tener una oficina de objetos perdidos Lo sé siempre y cuando el objeto esté perdido Postman, 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 pat ¿Puedes mirar lo que está en la calle? ¡Mis cromos!